...constitucionales y legales, someto a consideración de esta soberanía popular la iniciativa de decreto por el que se adiciona un párrafo segundo al artículo 583 de la Ley 454 de Educación del Estado Libre y Soberano de Guerrero al tenor de los siguientes. Exposición de motivos. Los derechos humanos tienen eficacia directa y vinculan a todos los poderes públicos, por ello todas las autoridades del Estado en el ámbito de sus respectivas competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger, garantizar y defender los derechos humanos atendiendo a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad, progresividad y máxima protección. Dentro de los derechos humanos reconocidos en el artículo quinto de la Constitución local se encuentra el derecho a la vida, el respeto a la integridad física, psíquica, moral, el derecho a la igualdad y no discriminación y sobre todo la obligación del Estado de garantizar que los niños, niñas y adolescentes gocen de protección a sus derechos y a la adopción de las medidas que su condición exija que su condición exija de la familia, el Estado y la sociedad, atendiendo en todo momento a sus intereses y superioridad. En ese sentido, el acoso a la violencia escolar que se viene suscitando en las escuelas de educación básica en todo el territorio nacional, lesiona gravemente los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes que constituyen uno de los sectores más vulnerables de la sociedad y que en el Estado tienen la obligación de proteger y atender para garantizar su integridad física e incluso la vida y la familia juegan un papel importante en la educación de los menores, porque en el seno familiar es donde se enseñan valores que son la base del comportamiento del ser humano. El acoso y la violencia provocan daño físico y emocional, es por ello que quienes viven violencia en la mayoría de los casos aprenden a reaccionar con violencia y en otros casos se acostumbran a ella, formándose la falsa idea de creer que el maltrato, las ofensas o el hecho de causarles daño a los demás es parte de la vida diaria. La falta de valores provoca que los niños, niñas y adolescentes que son testigos de actos de violencia, en lugar de impedir este tipo de conductas, las alientan entre ellos mismos, lo que trae como consecuencia inmediata que la violencia continúa en aumento en todo el territorio nacional. Hoy hemos visto a través de los distintos medios de comunicación cómo la violencia se da con una agresión física que a veces raya en verdaderamente dejar indefensos a los que la sufren y en muchas ocasiones de ella hasta con pérdida de la vida. No podemos continuar con estas prácticas entre los jóvenes. Y yo les preguntaría aquí a todos mis compañeros diputados cuántos no han sufrido de bullying, cuántos no han sufrido de violencia. Y no hablemos de violencia política, simplemente de una violencia que traspasa las fronteras y que a pesar de que somos adultos todavía se dan. Hoy nosotros tenemos la capacidad de rechazarla, pero cuántos niños, niñas y jóvenes no tienen la capacidad para resolver este tipo de problemas cuando los viven. Hoy nuestro país, nuestro estado y los municipios que lo conforman necesitan de la participación y colaboración de todas y de todos, sociedad y gobierno, para ocuparnos de la implementación de acciones y medidas dirigidas a la prevención y erradicación de esta inseguridad en el acoso, en la violencia escolar, en cuyo caso juega un papel importante la voluntad de las y los testigos por impedir que estas conductas continúen. Cuando la displicencia de los compañeros, de estos niños, de estos jóvenes son permisivas a que sean agredidos y a veces hasta lo disfrutan. Organizaciones internacionales como la UNESCO, la UNICEF y el Consejo Ciudadano de la Ciudad de México, entre otros, reconocen la existencia de la problemática que existe sobre el acoso escolar, en virtud de que los menores de edad padecen alguna forma de violencia al interior o alrededor de sus escuelas, además de ser la primera causa de suicidio entre los menores y o jóvenes. Quiere decir que alcanza pues hasta el ámbito familiar este tipo de violencias o de acosos que hacen que varios jóvenes mejor prefieran pensar en otra vida que enfrentar todas estas situaciones. Por ello, compañeras y compañeros diputados, nos ocupemos de la atención del problema para garantizar a las futuras generaciones un ambiente social en paz y con mayor seguridad. Para lograrlo se requiere formar niñas, niños y jóvenes con principios y valores morales sólidos, sin malicia, que convivan en armonía con sus semejantes. Esta tarea inicia en casa, en coordinación con las escuelas y con las autoridades. Esta problemática social requiere de una atención integral, por lo que es necesario que nos ocupemos todas las familias, organizaciones civiles y autoridades en el primer paso, que consiste en dar credibilidad a las denuncias y actuar ante las agresiones, lo cual es fundamental para posibilitar la erradicación de conductas violentas en las escuelas. Por las condiciones anteriormente expuestas y para fortalecer las acciones gubernamentales guerrerenses en materia de acoso y violencia escolar, a través de la presente iniciativa, se propone adicionar el artículo 83 con un segundo párrafo de la Ley de Educación del Estado Libre y Soberano de Guerrero. Una unidad administrativa para la atención integral de la problemática de acoso y violencia escolar. Con ello, garantizar a las niñas, niños y adolescentes su derecho a una vida libre de violencia y de maltrato escolar. Yo pongo aquí en la mesa que hagamos caso de esta importante iniciativa, porque si no, en este mismo momento, en cualquier lado del Estado de Guerrero, en cualquier municipio, en cualquier localidad, a lo mejor sus hijos, sus nietos, sus familiares, están viviendo el bullying y el acoso. Necesitamos que en las escuelas se construyan estas unidades administrativas con personas que den esa seguridad a todos los niños, las niñas y los adolescentes. Solicito que esta iniciativa presentada por la suscrita ante la Secretaría de Servicios Parlamentarios de este Poder Legislativo se inserte de manera íntegra en el diario de los debates. Es cuanto, compañeros, y no dejen de pensar lo que sucede en muchas de las ocasiones en sus hogares. Muchas gracias.